bueno regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y cinco minutos y vamos con el comentario de víctor villanueva y no y no te aprovecho el día de hoy hay dos temas dominantes en el interés de la opinión pública nacional el primero la denuncia que formaliza el expresidente de la república el doctor leonel fernández en función al escándalo que se hace aún mayor de lo que ha acontecido que se reflejó por los semáforos pero que va mucho más allá que eso y es una cuestión de orden público que transgrede todos los derechos privados que tiene cada uno de los ciudadanos que tenemos cada uno de los ciudadanos en este país salvo desde que existió el sin el servicio de inteligencia militar de trujillo porque no tenían a mano la tecnología que hay ahora no había o no ha habido un gobierno que haya transgredido tanto lo que son las privacidades de los ciudadanos en este país la actividad de espionaje siempre ha estado reservada para la para la actividad propia del estado pero en la dimensión moderna del estado en la consumación de los derechos de los ciudadanos todas esas facultades se han delimitado para moldear al estado a una convivencia de un sentido de respeto a las personas y que siempre ha colindado con el interés supremo de que el estado tenga la capacidad de salvaguardar lo que son los asuntos de intereses nacional los asuntos de seguridades nacionales y por eso la evolución jurídica de lo que tiene que ver con la actividad de espionaje del estado que es un domín reservé es una función reservada para el estado desde hace años no de ahora desde gobiernos atrás no sólo este viene un conjunto de actividades privadas de individuos que se han dedicado a la mercadería del espionaje en este país lo que nunca se había visto porque una cosa es que un ministro un político un empresario una embajada puse los servicios de fulano de tal para saber tal y cual asunto de interés particular lo que nunca se había visto es la subrogación del estado en la función de espionaje para cedérselo en bandeja de plata a un individuo de manera particular particular porque tiene unos vínculos vía su padre que desde que eran oposición desde el prd mismo siempre fue canal de vocerato de todo lo que eran los asuntos del prd y posteriormente los asuntos e intereses particulares en lo político de luis abinader cómo es posible que a pesar de tener un contrato que el año pasado se le dijo a la opinión pública que ese contrato estaba totalmente suspendido totalmente ya eso no existía cómo es posible que hasta el escándalo último el bendito contrato seguía en vigencia y por qué razón seguía en vigencia y por qué razón no se explicó este país por cuál razón todavía no ha habido una nota más allá del técnico de la opinión técnica del intran no ha habido una nota del gobierno nacional del gobierno de este país explicando qué es lo que acontecido ahí pero cómo lo va a explicar cómo el gobierno va a explicar que desde cada semáforo se instalaron equipos de espionaje para duplicar las señales de su teléfono de cámaras para perseguir a un objetivo específico a título privado es decir no el estado que está dándole seguimiento a un narcotraficante a un asesino en serie y que dobló aquí y entró a esta locación y vamos a un operativo vamos a buscarlo no nada de eso que una empresa privada y que la información que recaudara esa empresa no tenía nada que ver no se le entregaba ni siquiera al estado si no era de uso personal privado cómo se va a explicar eso al país cómo se va a explicar que el instituto dominicano de las telecomunicaciones Indotel en sendas comunicaciones de este gobierno no de otro de este gobierno estableció comunicaciones denunciando unas frecuencias en 4G utilizadas para precisamente tomar la información de las llamadas y que el gobierno mismo no haya reaccionado a eso y que lo último que se supo con respecto a lo que hizo esa denuncia el incumbente que hizo esa denuncia fue que lo sacaron de ahí lo mandaron para un banco en un anonimato operacional hacia la opinión pública como pasó con el anterior incumbente el Intran fuera pero el contrato te quito Hugo Vera pero el contrato se sigue pagando y se me da y se me adelanta más allá del 20% que dice la ley de contratación pública y se me sigue pagando y sigue vigente el contrato ese es el mensaje oye y tú tienes a que las declaraciones de Indotel que se certificaron en términos técnicos esas declaraciones esas comunicaciones Indotel que fueron llevadas a la Procuraduría General de la República a este Ministerio Público Independiente al día de hoy salvo de un vago enunciativo de que investigarán que pasará que pasó no se ha explicado tampoco ni hay un sometido ni hay un procesado no hay nada con relación a eso porque también lo usan la dirección la dirección de persecución también usa esos servicios entonces ustedes creen que fue fortuito el hecho de establecer una ley del DNI que transgredía todo los todo el régimen garantista de lo procesal para determinar a quien se le persigue a quien se le graba una llamada no la ley que ellos aprobaron e impusieron en días en días sin consensuar con nadie tienen nueve meses poniéndote para ahí de relajo a instituciones como la sociedad de medios que se han dejado ellos de ponerle relajo y ser sucupes al propio gobierno con respecto a esa pantomima a ese texto anacrónico antidemocrático de que ni siquiera le quitaron el régimen de que para escuchar su teléfono el estado si quería oficializar esa prueba tenía por lo menos que contar con la autorización de un juez y eso lo eliminaron por eso el escándalo con respecto a esa ley pero tampoco es fortuito que el director del DNI por primera vez en su historia es un civil sin nada sin tener haber tenido ningún tipo de vinculación a ninguna entidad castrense de este país y muy por lo contrario como abogado muy vinculado a la embajada de los Estados Unidos por primera vez en la historia como nunca en la historia como siempre en este gobierno entonces a una figura que se le ha creado un andamiaje de estado para fines privados obviamente que el día de ayer en la semanal el presidente no podía tener respuesta a eso no lo puede tener porque él es cómplice el que ha autorizado todo eso el que ha permitido todo eso el que permitió que se le siguiera pagando que siguiera contratuado que instalaran todos esos equipos a nivel nacional es él no es otro y va a reaccionar a eso como nunca reaccionó a a todas las acusaciones sometidos y extraditados de narcotráfico del financiamiento de su campaña no va a reaccionar da el silencio la eludida la ignorancia como respuesta pero él entiende que aquí todo el mundo es leguleyo que aquí nadie lee que aquí nadie sabe tiene un poco de noción y por eso él se impone como la actitud de un gran faraón o más bien y que a razón de lo que el día de ayer también evidencia y es el segundo tema de lo que él evidencia en atención a esta a este anacronismo disfuncional de someter al estado dominicano yo no digo el tema de fusionar determinadas instituciones que no deben ni siquiera no funcionarse no deben ni siquiera desistir el estado está obligado permanentemente a hacerse dinámico eficiente y eso se apoya todo lo contrario hay que hay que hay que trabajar y apoyar algo a toda iniciativa que vaya esa tendencia pero por dios si usted busca ser hacer contundente su propuesta de reforma de fusiones de instituciones públicas usted señor presidente aunque mañana ahondaré sobre eso ya por factor de tiempo tiene que evitar tener el complejo del emperador de Aureliano de la antigua Roma Aureliano que fue un emperador de la antigua Roma que aunque tuvo muchos laudos de batallas y un y un reinado digamos un periodo de emperador muy corto ganó grandes batallas y una vez entendió que ganó esas batallas Aureliano entendió que debía de reformar la economía y el funcionamiento del imperio romano pero Aureliano en esas teorías de reformas de reformas en la teoría de reformas de Aureliano él entendió que el imperio romano debía de cambiar la moneda de pago la naturaleza de la composición de la moneda de pago del imperio romano y Aureliano entendió que en lugar de ser monedas de oro y de plata Aureliano Aureliano como emperador decidió reformar el sistema económico del imperio romano y decidió que las monedas fueran de cobre revestidas de plata revestidas de oro y esas monedas que él puso en circulación se le denominaron nada más y nada menos que Antonianos esos Antonianos llegaron al imperio romano a una quiebra económica y esa quiebra económica fue porque el valor asimilable en cada moneda que antes era de plata y de oro el pueblo romano la empezó a menospreciar y en función al valor del cobre fue entonces que en lugar de pagarte con una moneda que antes valía 2 pesos 20 pesos 20 Antonianos entonces los Antonianos vinieron a el pago se hacía no con una moneda no con dos sino con 10, 5, 15 monedas para el mismo producto y provocó una inflación tan alta que le costó la condición de emperador aureliano y eso es lo que pasa con cuando usted se mete en esa condición de reformador sin haber pensado en las consecuencias por creerse un restituti orvis un restituti orvis es decir el reformador del mundo él se cree el reformador del mundo en las consecuencias y eso es lo que pasa